Estos son los 120 segundos del gato de esta importante y reconfortante victoria con América de Cali frente a Águilas Doradas de Río Negro en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Bueno, primero, Pascual está como un terreno de juego supremamente delicado. Tienen que mejorar la presentación del Estadio San Fernandino. Mucha actividad. Recordemos que la actividad número uno es la del fútbol, la de la América. ¿Ok? Bueno, América jugó sin problema. Ya en los primeros minutos, tarjeta roja para el arquero del equipo rival, Adrián Ramos queriendo como un muchacho. Daniel Hernández, para mí, en términos generales, está calificado como una de las figuras del partido. Bien, por lo de Iner Quiñones, una yunta que tiene con Daniel Hernández. Daniel Hernández es un jugador que cuando aparece una, dos, tres veces, te da pincelazos importantes. Por el momento se ve el lagunerito, pero, por ejemplo, hoy tuvo más regularidad que estar desaparecido este lugar al cuadro, al servicio del cuadro Escarlata. Una victoria muy, muy importante porque, ojo, América tiene seis puntos. Tiene dos partidos aplazados. Frente a Bucaramanga y Pereira. Bucaramanga de visitante, Pereira de local. Si América logra conseguir esta victoria, se estaría colocando en los primeros lugares. Además, sí me llamó la atención la segunda parte del cuadro Escarlata. Cuando sale Adrián Ramos del terreno de juego, América se respliega y llega la pelota a Río Negro y termina como apretadito innecesariamente. Porque tenía un jugador de más y porque podía haber dominado mejor, haber regulado mejor el juego, porque por un instante pareció como si hubiera entrado con la salida de Arián en zona de confort el cuadro Escarlata y la pelota se la tomó y Graterol con un par de salidas extrañísimas ahí poniendo en descoordinación el sector defensivo del cuadro América de Cali, que para mí ha mejorado. Las llegadas son más por descoordinación, por errores de Graterol que por virtudes. Pero América ha mejorado en ese sector defensivo. Y quiero quedar con un detalle. A la América le están pidiendo que cada vez que juegue por fuera, porque el estadio está en este momento prestado para algo, no le vale como fecha de sanción. A la América se la aplica la de mayor, se la aplica el Deportivo Cali, pero si en Millonario, Santa Fe, Junior Nacional, sancionamos 10 graderías. Aquí este cuadro, tiran a un hincha, lo tiran desde el segundo piso, sancionaba el pedacito de donde lo tiraron. Pero en el Pascual Guerrero y en el Estadio Deportivo Cali, eso sí es una aplicación absoluta. Ya, señoras y señores, hay que mermarle con los equipos de Cali. Hay que mermarle. Bueno, también los equipos de Cali tienen que mejorar futbolísticamente, por lo tanto no tienen nada que ver con la sanción. Bien por América, que ganó. No me gustó cómo terminó el partido, pero ganó bien, lo que necesitaba una victoria. ¡Va mi carro!